Pero por ejemplo, ese es un punto importante lo de la discriminación, pero tú entiendes que tú eres una figura pública, ¿correcto? Que mucha gente sigue los patrones de conducta tuya, ¿tú no crees que es un mensaje equivocado que le estamos mandando a nuestra comunidad hispana que cuando los acusan de algo injustamente, traten de negociar? Porque, por ejemplo, tú tienes la capacidad económica de contratar a un abogado, pero tenemos mucha de la gente que nos está viendo allá en los televisores en su casa que no pueden pagar y si de pronto, imagínate, si esto es un problema con una recepcionista, imagínate un problema con un policía Entonces uno va y acepta la culpa Bueno, eso es totalmente cierto, Orlando, pero también es totalmente cierto que en este país maravilloso en el que todos hemos elegido vivir también hay sus bemoles y sus errores en el sistema Ese es el sistema más maravilloso del mundo donde queremos vivir pero también es un sistema donde cualquiera te puede demandar por un besito en la mejilla Yo lo he dicho en repetidas entrevistas entre ayer y hoy Los problemas que vivimos en este país pueden ser ese Le vas un besito a una recepcionista en la mejilla y vas preso Porque te acusan para meterte en una demanda civil y sacarte dinero En mi bello país, Venezuela, al que amo y adoro, pues no te meten preso por ir a la cárcel pero tal vez vas a comprarte un kilo de carne y te dan un tiro en la calle Entonces, todos los sistemas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas Pero el mensaje no es que aceptes una culpa El mensaje que yo estoy dando hoy es que me rehúso a ser un hispano más inocente encarcelado en los Estados Unidos Porque para nadie, lo ha dicho Michael Moore, los Estados Unidos es el país que más encarcela a sus ciudadanos y a su población Per cápita Entonces, es el sistema, es un sistema rotativo en el que tienes que estar llenando las cárceles Y tienes que ir saliendo Entonces, no lo dije yo, lo dijo Michael Moore en su documental Y conozco como yo a Michael Moore, pero él aduce que es parte porque no tienen dinero para defenderse Ni tanto los otros como los hispanos Si eres inocente, yo creo que hay que ir a lucharlo Y hay que ir a lucharlo, pero... ¿Por qué no lo luchan ahorita en hora y media, Fernando? Lo puedo luchar en hora y media, eso es lo que quisiera mi abogado Pero mi equipo de trabajo me dice Fernando, tenemos trabajo, tenemos una película, tenemos esto ¿Por qué no terminamos con esto? Seguimos adelante, ya no hay prisión, ya no hay arresto domiciliario Y ya, o sea, vamos a quedarnos tranquilos ¿Por qué pasa con inmigración? ¿No te afecta esto? No me va a afectar inmigración porque lo único que me afectaría inmigración es si voy a un juicio Y tengo la mala suerte de conseguirme seis jurados que les caigo mal, como les caigo mal al juez Y que de repente digan culpable Culpable vas preso y vas deportado ¿Tú no crees que pierde más el juez estando en Miami-Dade, donde somos más del 70% hispanos? Más del 77% Tú eres hispano y él se lanza ahorita, de pronto enfrentarlo Tú puedes salir ganando también, porque él puede perder su puesto Mira, él puede perder su puesto y seguramente no lo ha perdido Porque nunca hay un contrincante en contra de él Pero creo que hay una juez latina ahora que me lo comentó Un abogado que quiere ir postulado para el puesto de juez Y quiero decirte algo, Orlando, la vamos a apoyar A esta persona latina, la vamos a apoyar porque queremos más jueces latinos aquí en el Miami-Dade County Me voy contigo, me voy para la corte Vamos a estar allí y mañana le vamos a traer el informe 5 de 2 seguros ¿Dónde está mi menudo favorito? Ah, Johnny No, René, René Debe estar por allá, René no trabaja aquí No, es Johnny Ah, no es Johnny Bueno, Johnny también está ocupado Johnny también me gusta Johnny también me gusta